¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de inequaciones y ahora veremos un ejemplo de solución de inequaciones cuadráticas. Por ser este el segundo ejemplo lo voy a hacer un poco más rápido que el hecho en el vídeo anterior. Obviamente voy a tratar de explicar todo pero si creen que voy muy rápido aquí les dejo el link para que vayan y vean el vídeo anterior en el que explico como les digo más despacio o para que vean los vídeos siguientes en los que voy a explicar un poco más rápido. La diferencia entre este ejemplo y el anterior, el del vídeo anterior, es que aquí vamos a trabajar con el mayor o igual. Primero que todo ya sabemos que debemos mirar que aquí este cero, acuérdense que toda la expresión cuando es cuadrática debe estar a la izquierda y desigualada, digámoslo así, a cero. Vamos a factorizar, para eso este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c porque la x al cuadrado está solita, ya está ordenado primero la x al cuadrado, luego la letra que no tiene exponente y luego el término que no tiene letra. Factorizamos, pero antes debemos mirar que esta expresión como es mayor que cero, dice aquí la expresión es mayor o igual que cero, que quiere decir que es positiva, sí, porque todos los positivos son los que son mayores que cero, sí, se sabe que es positiva simplemente por este signo. Ahora sí, factorizamos, para eso hacemos dos paréntesis, así se factoriza este trinomio, mayor o igual que cero, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, esa x la colocamos en los dos paréntesis, este signo en el primer paréntesis menos y menos por menos da más ese signo en el segundo paréntesis. Ahora buscamos dos números que multiplicados den 24 y que restados den 2. Siempre recuerden que se dice que multiplicados den el número de acá y como los signos son diferentes se dice que restados den 2. Recuerden que si estos signos son iguales se diría que sumados den 2. ¿Cuáles son los dos números? El 6 y el 4. ¿Por qué? 6 por 4, 24 y 6 menos 4 da 2. Siguiente paso, buscar los puntos críticos. Acortémonos que para encontrar los puntos críticos lo que hacemos es igualar cada una de las expresiones que está entre paréntesis a cero, sí, x menos 6 igual a cero y x más 4 igual a cero y despejar. Entonces aquí quedaría x igual, el 6 que está restando pasa a sumar, entonces quedaría 0 más 6 que eso es 6, ya quedó despejada la x y aquí quedaría x y el 4 que está sumando pasa a restar. 0 menos 4 quedaría menos 4. Ya encontramos los dos puntos críticos, son el número 6 y el número 4. Esto me sirve para graficar, ¿sí? Acordémonos que los puntos críticos son los que hacen que esto valga cero, ¿sí? Si reemplazo la x con 6, 6 menos 6 da cero y si reemplazo la x con menos 4, menos 4 más 4 da cero. Ahora sí, graficamos, entonces tenemos que hacer tres rectas, ¿no? Primera recta para la primera expresión x menos 6, segunda recta para la segunda expresión x más 4 y tercera recta para toda la expresión x menos 6 y x más 4 por x más 4. Acordémonos que en esas tres rectas numéricas debemos, pues lo único que es obligatorio es colocar el número 6 y colocar el número menos 4, ¿sí? No importa si colocamos todos los números, por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Si ustedes lo colocan, pues mucho mejor, pero lo obligatorio es colocar el menos 4 y el 6 en el orden que están, ¿no? Como hay uno negativo y uno positivo, ya se sabe que los negativos van a la izquierda y los positivos van a la derecha, ¿no? Por ejemplo, si fuera el número 1 y el 5, el 1 va a la izquierda y el 5 va a la derecha, no se puede colocar el contrario, ¿no? Entonces, ¿esto qué hizo? Que esta recta, por ejemplo, me quedara dividida en tres secciones. ¿Cuál es? La que está a la izquierda del menos 4, todos los números que están a la izquierda del menos 4, segunda sección, los números que están entre menos 4 y 6 y tercera sección, los números que están de 6 hacia la derecha. Aquí les coloco esto con rojo, pues para marcar que hay las tres secciones, ¿no? 1, 2 y 3. Ahora, en el x menos 6, el punto crítico era el 6, o sea que a la izquierda del 6, esta expresión va a ser negativa y a la derecha del 6, esa expresión va a ser positiva. Eso ya lo expliqué en el video anterior, ¿no? Acá, en el x más 4, el punto crítico fue, menos 4, o sea que a la izquierda del 4, esas secciones van a ser negativas, en este caso es una no más, y a la derecha del 4, esas dos secciones van a ser positivas, porque aquí todos estos números, x menos 4 sería positivo y todos estos números, x más 4 sería negativo. Para la solución, miramos los signos que están arriba, ¿no? Menos por menos es más, menos por más es menos, y más por más es más, ¿sí? ¿Por qué multiplicamos los signos? Porque mire que se multiplica el x menos 6 con el x más 4, porque aquí dice multiplicar. Entonces aquí, en la primera sección, esta expresión va a ser positiva, en la segunda sección va a ser esta expresión negativa, y en la tercera, esta expresión va a ser positiva. Para dar la respuesta, ¿qué miramos? Lo del comienzo. Por eso yo empecé con esto. Miren que esta expresión debe ser positiva, o sea, la respuesta es en donde esté positivo, que en este caso hay una sección y dos secciones. ¿Este intervalo cuál es? El intervalo que está de todos los números que están a la izquierda del menos 4, en donde inician todos esos números, en el menos infinito, y en donde terminan, pues, en menos 4. En el menos 4 va cerrado, ¿por qué? Porque dice igual. Siempre que diga mayor o igual o menor o igual, va cerrado. Ya colocamos que la respuesta hará este intervalo que es positivo, este no, porque es negativo, y el otro intervalo es este, el que está a la derecha del 6, o sea, todos los números, entonces unimos este intervalo con el otro. A la derecha del 6, o sea, inicia en el 6 y termina en infinito. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. La inequación que ustedes van a resolver es esta, y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, miramos si la expresión es positiva o negativa. En este caso es negativa porque dice que esa expresión es menor o igual que 0. Los menores que 0 son los negativos, ¿no? Factorizamos, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, este negativo acá, y menos por más da menos acá. Como los signos son iguales, entonces vamos a decir dos números que multiplicados dan 24 y que sumados den 11. ¿Cuáles son los números? 8 por 3, 24, y 8 más 3, 11. Siempre primero se coloca el número mayor y luego el número menor, ¿no? Encontramos los puntos críticos, entonces, aquí colocamos x menos 8, despejamos, el 8 que está restando pasa a sumar, aquí x menos 3, el número que está restando pasa a sumar, queda x igual a 3, el 8 y el 3. Primero va el 3 y luego va el 8, ¿no? A la izquierda va el 3. Aquí en el x menos 8 el punto crítico era el 8, por eso a la izquierda del 8 negativo, a la derecha positivo. En x menos 3 el punto crítico es el 3, por eso a la izquierda del 3 negativo y a la derecha positivo. Y en la respuesta, menos por menos da más, menos por más da menos y más por más da más. Como la respuesta deben ser los negativos, el intervalo o los intervalos negativos, en este caso solamente hay un intervalo negativo que inicia en 3 y termina en 8 cerrado. ¿Por qué? Porque aquí está el igual. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de inequaciones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.